La guitarra española, la diferencia de la guitarra del norte de Europa o la guitarra asiática es que tenemos el zoque español. Este zoque es lo que une la tapa, el fondo y el aro a la vez. Y esta manera de pegar todas las piezas unidas, no se mueve el mango. Es lo más seguro, es un bloque ahí. Los asiáticos lo que hacen es hacer el cuerpo y meten el mango. El peligro es que se pueda mover el diapasón. Si se mueve el diapasón la guitarra no da por tocar, la guitarra está muy alta o muy baja. Por eso la guitarra española tiene esas garantías de que no hace falta un alma aquí metida porque está por lo menos de 46 kilos de presión de las cuerdas. Y que con este sistema de pegue que es del siglo XVII nos garantiza de que no se mueve la guitarra. Y mi abuelo, mi padre y nosotros seguimos el nuevo proceso para mantener esa tradición de la guitarra española. Las guitarras se componen de dos tipos de diapasonos. Uno para los santos de India, las más económicas, y otro para los santos de Ébano, que es esta. El pausato de Ébano es cada vez más complicado de conseguir porque ya no hay casi madera. Esta pieza de aquí, cada cien años se ha crecido. Es la madera más pesada del mundo por su densidad. Y si lo tiras al agua, se hunde. O sea, es tremendamente pesada. Entonces, ¿qué está pasando? Como ustedes ven aquí, cada vez más difícil conseguir el negro puro. ¿Por qué? Porque están cortando los árboles demasiado jóvenes. No dejan que maduren bien los árboles. Entonces, se está cortando muy joven y entonces blanquea. Para que madure el árbol, tiene que estar muchos años, para que se haga totalmente negro el diapasono. O sea, que es un lujo hoy en día tener una guitarra como este modelo Ben, que no sé qué precio está, valenciana, con el diapasono de Ébano, que le da mucho más rigidez y más cuerpo a la sonruta. Lo mismo, ¿ves? El metal más fino, la tapa de la Beto. Los mosaicos son todo pequeñas piezas de madera incrustadas. Cada dibujo, o sea, cada modelo lleva un dibujo distinto. Este modelo ya es el mango de Honduras, cero de Honduras, que es de Macriad. Las guitarras más económicas es a madura de África. O sea, todas las maderas vienen del mundo entero, van a España, se fabrican en España y se exportan. O sea, no hay ninguna madera en España que vamos a usar para hacer guitarras. Solamente el ciprés, que es la guitarra flamenca. La guitarra flamenca, no digo que aquí, es más estrecha, los aros, menos pesada, tocan siempre de pie. Es una música mucho más agresiva. Tapas a Beto. La diferencia entre a Beto y cero. Esta es una tapa envejecida, la llamamos guitarra vintage, porque suena muy bien, pesa muy poco y a la gente le gusta un poco lo envejecido, como las guitarras vintage, antiguas. Hecho de antiguo del siglo finales del XVIII. Así se han fabricado las guitarras. La etapa de Beto suena distinto que la de Cedro. Yo siempre aconsejo guitarras de Beto para guitarras caras, porque el sonido va a más. Es como los violines traduvarios, van siempre a más el sonido. Por eso duran 300 años. Una guitarra puede durar al máximo 100 años, porque la tensión de las cuerdas es muy fuerte y se empieza a rajar las tapas, por la tensión de las cuerdas. Las guitarras que fabricamos en China son de la modelo 8, 9, 10 y 11. Cuatro modelos. Todo lo demás se fabrica en España. Todos los mosaicos son de madera. No usamos ni plástico ni perfiles de plástico. O sea, seguimos con la tradición de la madera. ¿Y la tapa? La tapa igual. La tapa son maciezas, todas. Cedro o abeto. Esta es la Beto, que es la más que la voy a comer. Sí. ¿Por qué no una sola pieza, sino dos? Bueno, tengo una pregunta. Si ponemos la pieza entera, nos puede lavear la tapa. Si hacemos dos piezas del mismo árbol, tiene más fuerza, porque tenemos un pegue en el medio. Aún así, los árboles no dan el tamaño entero del árbol. Al luego poner el abanico y tenemos un refuerzo en el medio, creemos que suena mejor la guitarra así, con ese refuerzo y con ese abanico. Se hacen las guitarras acústicas, las guitarras clásicas, todo tipo de guitarra de caja, siempre se usa Bookmax dos piezas. Siempre. Porque se consigue más sororidad. Si hacemos una pieza entera y nos encontramos que el beteado va siendo más ancho, entonces el sonido es más burdo. Cuanto más ancho es el beteado, los bajos y triples son más burdos. Cuanto más fino es el beteado, los triples y bajos son más finos, más equilibrados, afinar mucho mejor. Eso va a ser investigar muchísimos años. Mi abuelo, mi padre y la Escuela de Madrid. La Escuela de Madrid es la escuela más antigua del mundo de la guitarra clásica. España se inventó la guitarra clásica. Por eso se llama Spanish Guitar, porque se inventó en España. Estuvo a Colón cuando vino aquí a las Américas trajo un laúz y una bandurria, pero de España. Ahí fue la influencia de la guitarra en Norteamérica y Sudamérica. Por eso de la guitarra española vino la guitarra acústica Martin y luego vino la guitarra eléctrica. O sea, nosotros somos la historia, la raíz de todo lo que vemos en este cuarto, de guitarra eléctrica y acústica. Porque fue la evolución de la guitarra. Le voy a explicar cómo se hacen estos mosaicos. Los mosaicos son pequeños frutos de madera incrustadas y se hacen como una salchicha y se meten pequeñas piezas. Primero lo que es la parte esta que ven aquí en el medio. Se cortan rodajas y luego se pega. Y luego se hace lo que es la pluma, la plumilla que va alrededor, que también se hace con pequeñas piezas. Esto no afecta al sonido, simplemente que la guitarra que hace la bella. La guitarra, como ustedes ven, es como un cuerpo femenino. Tiene que ser bella, tener personalidad. Es como una mujer. Y tiene que tener su belleza, su personalidad y lo que fabricamos. Tengo otra guitarra mucho más bella, que es la de mi padre, que lleva mucho más ornamentación, más mosaicos, más plumas. O sea, no solamente ese sonido, también que tenga su personalidad. Cada guitarra suena distinta. Ninguna suena igual, por sus maderas. Cada árbol es distinto. Depende de cómo se corta ese árbol. La altitud, si está cerca de un río, si está a dos mil metros, si está a cinco mil metros. Enfluye hasta eso en el sonido de la guitarra. Enfluye el clima que fabricas la guitarra. Si es en invierno o es en verano o es en primavera. Por las colas, por la construcción. Nosotros ubicamos la madera hasta un 4% de humedad en nuestro taller de artesanía en España, en Madrid. Y eso es muy importante porque cuanto más seco es la guitarra, menos pesa y más sonido tiene. Luego después la construcción artesanal. Otra cosa muy importante. Nosotros usamos todas las guitarras hueso de vaca, a cejillas. No usamos plástico, ni melamina, ni graf-tech. Es muy importante el hueso porque el hueso tiene más densidad. Y al tirarlo al suelo en un apayamiento como este, suena más cristalino. Transmite mejor el sonido. O sea, que por favor expliquen a sus tiendas, a sus clientes, que el hueso es muy importante. Las demás marcas del mundo usan otras materiales, o sea, lo respeto, pero nosotros como la tradición de tantos años creemos que el hueso, que es natural, hueso de vaca, transmite mejor el sonido. Voy a explicar lo que es la cabeza. El dibujo de la cabeza identifica al constructor del luthier, del guitarrero. Entonces nadie puede copiar esto. Está patentado a nivel mundial. Entonces cuando ven un concierto, una guitarra de origen, lo primero que se ve es la cabeza. También ponemos el logo en Avaloni, que es la concha del pacífico, MR. Si alguien cambia la etiqueta, o ven otra guitarra de otra marca en esta cabeza, no lo pueden hacer, porque está patentado. Son muy pocos luthiers en el mundo y cada uno tenemos una patente distinta. Esta cabeza es la que fabrica nuestro equipo de luthiers, nuestro equipo de guitarreros en el taller. La guitarra personal que fabricamos mi hermano, yo y mi padre es esta. Esta cabeza es de mi abuelo. Esta cabeza identifica que somos nosotros mismos los que fabricamos guitaras personalmente. Yo sigo fabricando mi propia guitarra, mi hermano, y esas son las últimas que fabricó mi padre que murió hace dos años. Que son más bien de colección. Que son palosantos de Brasil, que ya no existen. De mi abuelo. O sea, yo tengo todavía palosanto brasileño unos mil juegos de los años cuarenta, cincuenta, porque ya se acabó, ya no existe. Como ven, hay una pequeña pluma incrustada por todos los sitios, por el fondo, por los aros, por la tapa. Esta guitarra estaría tres meses fabricado. Ya es una guitarra muy especial. Y se pone en el mercado en veinte mil dólares. Son para... O sea, esta guitarra toca Carlos Santana, las toca Eric Clapton, las toca... Estamos con Sting también en promoción a las guitarras. El grupo Maná toca guitarras nuestras. Hemos estado hace poco con ellos promocionando la marca. O sea, que hay varios grupos de marketing que estamos incentivando y promocionando la guitarra. Alex Alora toca las cutaways. O sea, que estamos con varias promociones. Luego, si acaso más tarde, se acercan a ver estas guitarras más de semana.